...bueno pues creo que es correcta ¿no?... ...dentro de lo que hay yo en casa de todas formas tengo electricidad... ...pero vamos antes si lo usaba y estuvo muy bien el cambio de bombonas que hubo. Bueno la distribución del butano en Melilla que toda la vida la han traído a casa... ...y bien pienso que debe seguir así ¿no?... ¿Distribución del butano en Melilla? ...que anda que sí que no... ...ha subido un montón y de repartir reparten de vez en cuando. Lo mismo te digo yo antes veía el coche y ella le decía trae una y ella me la traía... ...pero ahora se lo pido y a lo mejor me lo trae a la semana... ...y le digo pero ¿qué pasa? es que no te pago... ...pero en fin ¿qué vamos a hacer? eso es así. Aquí en la urbanización pasa eso... ...que llama y luego salimos como purga... ...todos afuera a pedir. ...y también el caso es que telefonea y no te cogen el teléfono... ...no te lo cogen. ...a veces tarda un par de días y aunque lo olvides por la mañana y... ...tenemos que llamar muchas veces a Ceuta para que no hagan caso y... ...y recibirla aquí. Muchas veces se atiendes a Ceuta directamente porque en Melilla no hay manera de... ...de que venga. Ya te digo que sí. La oficina de Ceuta, no sé cómo lo hace, pero se pone en contacto y... ...y atiende la llamada entonces y el pedido. Perfecto, muchas gracias. Nada. Amador. Amador. Merche. Merche, muchas gracias. Bien, ha subido muchísimo pero amo la distribución bien... ...yo cuando la pido, la bombona, pues procuran traérmela siempre a tiempo... ...sí, sí, no, bien, y el otro día precisamente me trajeron una y era... ...yo creía que era culpa del, ¿cómo se llama? Lo de arriba, lo... ...tenía un nombre, bueno, vamos a ir a hablar, la esta, sí, la llave, como si dijéramos... ...y entonces resulta que no, que compré una nueva, la puse y era culpa de la bombona... ...que venía a estropear y enseguida vinieron, vamos, llamé a cambiar... ...vamos, no tengo ninguna queja de eso. Es que tarda mucho para venir, ¿cómo te digo? ¿Puede mejorar? No lo sé. No tengo butano yo, tengo vitro y calentado eléctrico... ...por eso, porque no tienes que estar pendiente del butanero... ...y si no tienes que estar llamando y que te cojan el teléfono, pero vamos. ¿Aquí en la ciudad cómo es la distribución más o menos? No es del todo buena, no. En mi barrio viene cuando le da la gana y a las horas que le da la gana. ¿De qué barrio, perdón? De Averroes. O sea que puede venir a la una, como que a las cuatro o cinco de la tarde. Depende del reparto, entonces son muchas horas. Y luego por mi parte no se pone, se pone por la parte de detrás, yo no lo veo, lo tengo que oír... ...y si le queda al butanero bombona, pues hará ruido, si no, nada, no hace ruido, no me entero. Por eso, al final, lo esté por cambiar el calentador. Pues la distribución del butano, de momento bien, yo no he tenido problemas con ese tema, con el butano. Me parece que va bien. Muchas gracias. De nada. ¿Nombre, por favor? Maricarmen. Muchas gracias, Maricarmen. Esta semana hemos llamado y al rato nos lo han traído. ¿Se ha sido rápido? Sí, ha sido rápido, da la casualidad. Otros días, ¿no? Otros días llamamos y lo traen al día siguiente. Pero vamos, está bien. ¿General bien? General bien. Está muy caro. ¿Está caro? Sí, está muy caro. ¿Dónde lo traen? ¿Está bien? ¿Está mal? No, a mí me lo traen a la casa, ¿sabes? ¿Y es rápido? Sí, es rápido, sí.